Hazlo, si listo estás para el reto, hazlo es un reto, hazlo si eres campeón y lo crees, hazlo es un reto, ten mi mano y entrenaremos como uno seremos, hazlo es un reto. Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien, en serio espero te encuentres muy bien de salud, por favor mira hasta el final del video, hoy les presentaré amigos y amigas. Como ya se les había comunicado, en los videos anteriores, voy a estar hasta el día 22, o sea hasta el jueves, porque ahora estaré concentrado en mis quehaceres, de la universidad, del hogar, etc, luego quizás vuelva para navidad. Pero igual mantengan activada esa campanita, para notificarte cuando haya subido, un, o, más, videos nuevos, ya saben sigan cuidándose, no salgan de casa, solo si es necesario, atentamente su amigo Jerkin G17. Así que, ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso. Ahora disfruta esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!